Soy un pescado, capítulo 2, vamos a liberar hoy a otro pez, vamos a liberar seguramente al pez que se hace gordo, al pez, ¿cómo se llama? El pez globo, el pez que se hincha, y vamos a ver las habilidades que tiene. Tiene que ser gracioso jugar con el pez piraña, pero eso ya para otro día. ¡Ay, que no lo veis! ¡Soy tonto, soy tonto! Casi no veis a la gaviota, ¿eh? Aunque también os digo, ha salido la gaviota y una caída de FPS, poco más, ¿vale? Hostia, da miedo, ¿eh? Da miedo. Vale, estamos viendo los destellos del otro pescado, y ahora ya sabemos que tenemos que ir para allá, ¿eh? ¡Uy! ¿Ha pasado? Ah, se está acordando también de sus tiempos mozos cuando estaba con sus amigos en la pecera. ¡Qué bonito! ¡Ay! Da pena y todo, ¿eh? ¡Qué buenas las transiciones, la verdad! Me da penita, God of War aprende. Tiene unas caídas a veces un poco tontas de FPS, pero no pasa nada, se le perdona. Cuidado, no sé si irá diferente el tema del movimiento, que seguramente sí. Y estamos en un sitio muy bonito, ¿no? ¿En verdad? Yo pasaría aquí el resto de mis días y moriría aquí. Estoy seguro, nadie me puede comer. Bueno, la gaviota de antes, al igual sí. Vámonos para abajo, a ver qué encontramos. Por aquí, giramos... Aquí hay obstáculos, ¿eh? Estamos en la mesa de un artista. ¿Suelen ser así de desordenadas la mesa de los artistas? Sí, ya os lo digo yo que sí. No se me haya olvidado, por favor, a pilotar esto. Perfecto, 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 con cuidado. El vehículo, el transporte más complicado de pilotar, vale, checkpoint, fue... Cuidado, fue el jarro. El jarrón, de verdad, un poquito imposible, un poquito complicado. No se va a romper, ¿no? No se va a romper, no se va a romper, no se va a romper. A ver, si me hago grande, si me hincho, ¿qué pasa? ¿De qué sirve esto? ¿Sirve de algo? ¿De qué me sirve? De nada, ¿no? Madre de Dios, lo que acaba de pasar, que pensé que perdíamos la vida. ¡No, no, 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 no! Por estar en modo bola, en modo bola no se puede pilotar. He muerto, ya lo sé. Vale, voy a ver si puedo evitarlo, que me da que no, ¿eh? Si voy por aquí pegadito, o si voy para allá ahora. Espérate, espérate. Que al igual puedo evitar el tema de... Para esta, de la barandilla. Y bajamos directamente hacia la comida del perro del gato. Hay un perro en esta casa. ¿El perro me va a querer comer? ¿Verdad que no? Aparte, no puede. Soy inmune. Tengo un escudo de protección. Voy a seguir las huellecitas. Está cerrado, ¿no? Si yo me vengo para acá... ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo? ¿Va con sensor? ¿Cómo la he abierto? Un poco falso, ¿eh? Jesucristo me ha ayudado, ¿eh? Vale, vámonos a la calle. Madre de Dios. El vasto paraíso. ¿Para dónde hay que ir ahora? Yo me tiro por la rampa, ¿eh? Yo voy para allá. Y que sea lo que el pez Jesucristo quiera, ¿eh? ¿Esto sirve para frenar? Aquí me voy a hacer bola, ¿eh? Aunque veo el río. Llegamos al riachuelo. Llegamos al riachuelo. No. Vale, 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 vale. ¡Amigo! Amigo, amigo. Hacerte bola sirve. Para poder seguir rodando. Vale. Porque se me ha iluminado. Porque en mi cabeza he dicho voy a probarlo. Que si no, ni lo pruebo. El río este es de agua dulce o de agua salada. Al igual me estoy muriendo. Y no lo sé. Vale, y seguramente por si viene algún depredador me puede ser útil, ¿no? El hacerme bola. Quiero pensar de que sí. Me gusta la mecánica de hacerse bola. Vale, a ver. Hay que seguir hacia el lago. El lago no estaba nada comunicado. Venga, dale, 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 dale. Bien, 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 bien. Me gustan mucho las físicas también, ¿eh? Está muy gracioso el juego, la verdad. Parecía una tontería. Y cuando lo jugué el otro día dije no puede ser. Goti. Ni Got of War ni leches. Es que no he jugado tampoco a muchos este año de los que han salido. Pero juego del año yo lo veo. Sé que no lo acabé subiendo, ¿vale? Esto es algo que tenemos que hablar. Es algo que no puedo evitar. ¿Por qué deje de subirlo? Nos mola. Cuando hago un gameplay largo sin editar y tal, nos mola. Lo noté. Estaba notando una tensión esos días en el canal. Que incluso dije, oye, voy a tomarme un tiempo. Recapacito un poco y luego ya si eso subimos... Ah, también puedo usar lo de... Espérate. Lo de hacerme bola para subir rápido y dar como un saltito en la superficie. Bueno, lo he dicho. Necesitaba un descansito en el canal porque el tema de los directos... No sé, me estaba consumiendo. Sí, hay gente que se dedica solo a hacer directos. No sé cómo lo hace. Seguramente si no tuviese que hacer nada durante todo el día. Pero es que también tengo el canal principal. Ahora también estoy haciendo otras movidas que no voy a contar. Las cuales también me requieren tiempo. Entonces he dicho, oye, vamos a preservar un poquito la salud mental. Me salió un bulto en el codo. Mira, mira, mira la bajadita. Me salió un bulto en el codo. Que yo me quedé flipando. Digo, oye, esto... El médico, en vez de pinchar y sacar lo que había ahí dentro del codo, me dice... Ah, reposo y medicina. Ahí va, muy bien. Llevo con el bulto en el codo. Bueno, si habéis visto el canal principal, creo que lo mencioné. En un principio sí estuve como cuatro horas en el hospital. O sea, falta personal en el hospital de Andorra. Sí, os lo digo ya. Han habido días que he ido y ha sido... Venga, va, te atendemos. Rápido, pim, pim. Y yo, vale, perfecto. Pero luego hay otros días que dices... Oye, ¿no veis que estás saturado? Que os cuesta contratar, llamar, un equipo de médicos extra para los días que esté petado. Los llamáis y ya está. Y punto. Pues no. Cinco estrellas, ¿eh? ¿Por qué me han dado cinco estrellas? Por la velocidad. Hombre, es que este se hacía rápido. Era cuesta abajo por el río. Mira, fijaos que el lago no está conectado con el pueblo, ¿eh? No está conectado con ningún lado. A ver cómo llegamos porque nos está esperando por aquí, ¿no? Si mal no recuerdo. Con llegar al lago yo creo que valdrá. Creo. Ha cambiado el bioma. Espérate que esto se ha puesto al igual un poquito más denso, ¿eh? Se ha puesto un poco más oscuro. Dale, dale, dale. Hay que calcular los timings bien y a dónde vamos a ir. Porque ya he visto... Vale, ¿veis aquí? Aquí ya me está costando avanzar. Si me ponen una cuestecita lo mejor va a ser dar un saltito, ¿no? O sea, lo mejor es ir nadando por debajo. Y a la que vea una salida. Salto. A ver... Tranquilito, tranquilito. Aquí no ha pasado nada. Vale, y ahora quiero probar lo que os decía. Si yo me voy abajo del todo y me hago globo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? O sea, yo estoy ahora en lo más bajo. ¿Me hago globo? Ahí está. Saltamos. Ok. Pero un buen salto, ¿eh? Un señor salto. Nada mal. Nada mal. Me gusta. Esa habilidad seguro que la tendremos que aprovechar en algún momento. No sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Vale. Ahí las espinas relentizan. Me lo apunto. Tengo que esquivar el tema de las espinas. Bastante fácil, ¿eh? El pez globo lo veo mucho más fácil que ir en un jarro. Creo que me lo voy a pasar mejor con el pez globo. También te digo que con el jarro. Con el jarro lo tuve que reintentar repetido 80 veces. O sea, el capítulo 1 seguramente lo visteis todo muy bonito. Así cortadito, chopeado. Pero hubo un momento donde hasta dejé de hablar. Me puse modo concentración. Y aún así lo estaba pasando mal. Aquí hay que atravesar espinas, ¿no? Se puede, se puede, se puede sin tocar espinas. Se puede sin tocar espinas. Cuidado, cuidado, cuidado. Me muero, me muero. Me muero. No me muero. Hay un margen bastante gordo, ¿eh? Vale, y aquí a ver si puedo esquivar. Es que no creo, ¿eh? Con la técnica que os he dicho antes. A ver. Ni de coña. Hay que comerse las espinas, ¿eh? Espérate. Volvemos hacia atrás. Pillamos un poquito de carrerilla. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, 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 vale. Vale. Pues al igual me quedo aquí, ¿eh? Al igual me quedo aquí. ¿Cómo te dejan ahí unos segunditos de tensión? En plan, oye, ¿vas a llegar? ¿Sí o no? Lo que os estaba comentando antes. Me pasé el Got of War, ¿eh? Juego del año para mí. Sí. Tranquilamente, ¿eh? O sea, lo que es la experiencia que te ofrecen, que es todo el rato, eh, información, gente hablando. No puedo salir del agua, espérate. Es todo el rato como mucho entretenimiento, ¿no? Como que no te da tiempo a aburrirte. Mientras te estás yendo del punto A al punto B, te están hablando, te están contando una historia que luego tendrá que ver con la historia... No llego. ¿Por qué? Que luego seguramente al igual tiene que ver, o al igual no, con la historia principal. Me quedé muy loco en una escena que iban comentando un acertijo y no es hasta el final del juego que no se sabe. Yo me quedé en plan, no te creo. Vale, cuidado las espinas. Cuidado. Bien, bien. Tranquilito. Que se ve un poco oscuro, ¿eh? En esta parte. Estoy yendo rápido y bien, la verdad. Ni yo sé cómo. No preguntéis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, no, no. No era por aquí, ¿verdad? No era por aquí. Me acaba de pillar un tubo. Si me hubiera hecho pez globo, ¿lo hubiera evitado? Era... Es por aquí. Al igual le ha liado, ¿eh? Me acaba de pillar el tubo este. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde estamos? Vale, estamos en un puentecito donde hay una madera que para subir a la madera ya hemos visto cómo se hace. Hay que meterse a lo más... En lo más profundo y usar la habilidad especial. Ahí está. Venga, llegas, 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 llegas. Pues va a ser que no. Otra vez. Repetimos. Ensayo y error, gente. Venga, para abajo. La habilidad especial. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos. Venga. Rapidito. Vale, ahora aquí más de lo mismo. Bajamos hacia abajo. Modo bola. Y salimos. ¡Eh! ¡Ah! Casi. Venga, va, que tienes que llegar. Que tienes que llegar. Ahí está. Ahora no te caigas. Ahora no te caigas. Hay que bajar por aquí. Hay que bajar por aquí. Perfecto. Perfecto. No llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. ¡No! ¡De milagro! Rozando el palo, ¿eh? Realmente. Vale, ahora por aquí. A ver. Otra vez. La misma de antes. Bajamos. Globo. Ya lo tengo dominado. Lo tengo dominadísimo, ¿eh? Vale, hay que subir ahí. Hay un checkpoint. ¡No veo agua! ¿Cómo sabe el pez que tiene que ir para allá? Aquí al igual se lía, ¿eh? A ver. Vale. Vale. Hay un... Eh... Métete. Métete. Métete en el jarrón. Sea como sea. Ahí está. Vale. Bien. Bien. No sé cómo. Jarrones no, por favor. Jarrones no. Jarrones no. La gaviota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acaba de activar el icono de la gaviota. ¿Por qué? Va a venir la gaviota, ¿verdad? Me está acechando. Ah, si me voy escondiendo debajo de los bancos hay gaviotas. Vale, vale, vale. Esto es modo sigilo, ¿eh? Esto es modo sigilo. Hay que meterse debajo del banco para perder un poco de vista la gaviota. Entiendo. Entiendo. Cuidado. 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 Silencio y sigilo, ¿eh? Silencio y sigilo. Métete, métete. Métete aquí debajo. Hay que salir de aquí, pero ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué hacemos con la gaviota? Claro, es que la puerta está cerrada. Confío en que se va a abrir. Confío en que si golpeo la puerta se abre. Verás que no. Verás que no se abre. Verás que tenemos un disgusto. Venga, va, va, va. Métele, métele, métele. Cae gaviotas, métele, cae gaviotas. Métele, cae gaviotas. La puerta se abre. Vale, están empezando, están empezando a gritar. Están empezando a gritar. Creo que vienen. ¿Por dónde es? ¿Pero por dónde es? Pero sí. Creo que es por allí. Espérate, espérate. A buenas horas. ¿A qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? La están rompiendo, ¿eh? La veo. ¡Ay, ay, ay, ay! Un golpe más y creo que se va, ¿eh? Por favor, por favor. Es que encima me distrae. Venga, métele, métele. Métete debajo del... Métete debajo. Vale, tranquilo, 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 tranquilo. Ped globo. Ped globo activado. Claro, ¿qué hago aquí? Hay que hacer algo. Veo por allí, por la derecha. Me la voy a jugar. A ver si hay alguna manera de salir. Que un golpe más y ya. Hasta luego. Tengo luego la opción de hacerme ped globo y poder continuar un poquito más. No es por aquí. Tiene que ser por otro lado. Es que no puedo llegar a la puerta. Me rompen ya esto, ¿eh? O nadas un poco más rápido o no sabremos si la puerta esta se abre o no. Vale, ahí está. Venga, dale, 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 dale. Se abría, se abría. Claro, pero... Vale, un checkpoint. Hay un checkpoint. Hay un checkpoint. Hay un checkpoint. Píllate el checkpoint. Vale, vale. Vale, me sirve. Me sirve. Me sirve. ¡Eh! Que seguimos. Que seguimos en el ruedo. Seguimos en el ruedo, gente. Vale, ¿y esto lo puedo empujar? No, no se va a liar, ¿eh? Se va a liar aquí. Ah, y ahora hay que saltar al otro. Hay que saltar. Pensé que teníamos que bajar ya con esto. Vamos a saltar con la habilidad especial. Ahí está. Vale, ¿y ahora qué? Ahora empujamos esto hacia abajo y que pase lo que tenga que pasar. Madre de Dios la que se va a liar aquí. Hay un checkpoint por ahí. No sé si tendremos que ir para allá, ¿eh? No sé hasta qué punto. Tendremos que ir para allá. Vale, voy a empujar el carrito hacia allá. No, 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 no. Me he salido. Me he salido no sé cómo. Me he salido no sé cómo. Aquí tienes agüita. Aquí tienes agüita. Ahí tienes agüita. Respira. Respira del agua del charco. Respira del agua del charco. Lo estaba haciendo muy bien. Hasta que le he cagado. Ah, bueno, pero espérate. ¿Cómo salgo ahora del tarro? Claro, me meto con el tarro, pues. ¿O qué? O me espero. Es que no, no cae. No cae. Cáete, por favor. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Y ahora es que cuesta más. ¡Ah! Creo que hay otro camino. Creo que acabo de descubrir. Hay un segundo camino. Voy a intentar ir por el segundo camino. A ver. Vale. Venga, va. Vale. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Lo que voy a hacer es ir un poquito más bajo. A mover el carricoche este. Un poquito más rápido estaría bien, ¿eh? Lo tenemos. Venga, saltamos. Bien. Fácil. Vale. Tú lo mismo. Ahí está. Hacia abajo y recto. Empujamos el carrito. Y a ver hasta dónde nos lleva. Es que no sé por qué me he salido antes. Creo que tengo que ir nadando hacia abajo. Si voy nadando hacia abajo, no debería pasar nada. No debería pasar nada. Vale, 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 vale. Vale, perfecto, vale, 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 tranquilito, tranquilito. Tú respira. Vale, ¿y tengo que ir para allá? ¿Tengo que pillarme ese checkpoint? No lo sé. Yo lo pillo. Yo lo pillo. No sé qué es, pero lo pillo. Vale, ya está. Claro, ahora tengo este checkpoint, pero también tengo ganas de morir. Voy a morir, ¿no? No hay nada por aquí. No hay nada. A ver cómo reinicio el checkpoint. Me lo dejan perfecto. Muchas gracias. Sois muy amables, la verdad. Bajamos. No se cae al otro lado, ¿eh? Yo uso la habilidad... Vale, estoy viendo maderas. Que en el otro capítulo... Por favor. ¡Házmelo bien! ¡Házmelo bien! Ahí está. Vale. Ahora, si yo me dejo caer aquí... Había una pecera. Pero... Ya está. Me he muerto. Yo me tiro para abajo. Dígale. Igual hay agua. No hay agua. Pero ahora sí que estamos dentro de la pecera. Si voy en línea recta, llego rápido. Espérate que hay gaviotas. Espérate que esto no lo he visto yo. Tenemos gaviotas. Aquí me la van a liar. Me la van a liar. Me van a dar un golpecito o algo. No llegamos, ¿no? No llegamos. No llegamos. Vale. Vale. Y aquí no hay agua. Aquí hay agua. No hay agua. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me morí. Vale, a ver. Frena, frena, frena. Frena, frena. Bien. 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 Me van a empezar a dar golpes las gaviotas y me van a tirar, ¿eh? Me van a tirar, creo. Píllate el checkpoint. Píllate el checkpoint. Vale, bien. De la gaviota. No me gusta. Le estoy pillando coraje a las gaviotas. No hay agüita. Es que la gaviota va a empezar a acechar ahora, ¿eh? Se viene ya la gaviota. Mira, 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 mira. Tranquilito, tranquilito. Da igual, da igual. Hay gaviotas, hay gaviotas, hay gaviotas. No pasa nada. No pasa nada. Es la naturaleza. Hay gaviotas. No pasa nada. No te rompas. Bien. Perfecto, perfecto. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué hacemos? Veo las cuerdecillas. Vale, un momento. Un momento. Por aquí es, ¿no? Se supone. Se supone que es por aquí. Hay gaviotas ahí en el bar. Esperándome. Verás tú. Bueno, tenemos otro checkpoint. Madre, hay que dar una señora vuelta, ¿eh? Para llegar a donde hay que ir. Bien. La gaviota nos está mirando. No pasa nada. Es amiga. Eh, no me ataca ahora, ¿eh? No me ataca. ¡No me ataca! ¡Y me muero! O sea, cuanto más tranquilo está el juego, peor para mí. Más nervioso me pongo. Necesito la presión de la gaviota mirándome en la nuca, ¿eh? ¿Por qué me atacan las gaviotas? ¿Por qué no se van a las basuras a comer? A ver, mi pueblo es así. Se van todas al basurero de mi pueblo a comer gaviotas. A comer... Las gaviotas se van al basurero a comer gaviotas. ¿Te imaginas? A comer gaviotas no, pero... Vale, a ver. Por esa madera no puedo ir porque está podrida. Aunque se vea mal. No puedo pasar ni de coña, ¿eh? Por aquí. Creo que hay que volver. Tiene pinta de que hay que volver. Voy a volver. A ver qué pasa. Pero es que por aquí, ¿por dónde es? A ver. Si yo voy para acá. Ahora aquí vamos frenando poquito a poco. Vale. Vale, ahora es por... Cuidado, 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 cuidado. Ahora hay que ir por este tablón y a la derecha. Ahí está. Eh, 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 eh. Vale. Gracias. 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 Cuidado. Gracias. Gracias. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vamos bien. Me gusta. Me gusta. Salimos, ¿eh? Salimos. No, 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 no. Vale. Bien. Me he puesto un poco nervioso, ¿eh? Digo, ya está. La liamos. ¿Haría un checkpoint aquí? Antes no me ha salido este checkpoint. Esto es trampa, ¿eh? Esto es trampa. Verás. Que se rompe. Que se rompe el de esto. No llego al agua, pero si antes no he llegado. Si antes no he llegado, ahora menos, ¿no? Ni de coña. Aquí había. Pero si antes he llegado aquí. Antes me suena que hasta Charca he llegado, ¿no? El juego no estaba preparado para tremendo hackeo. A ver, métete. Vale. Bien, bien. Me gusta. Me gusta como hemos despegado. Estamos cerquita del lago, ¿eh? Lo presiento. Lo presiento. Lo siento en el alma. Lo siento en el viento. Venga. Bueno, seguimos. Aquí, al igual, si bajo, la subo rápido para catapultarme. Ahí está. ¡Eh! La zarza. Esto no lo paso yo, ¿eh? Acabo de atravesar una zarza. Creo que no pasa nada. Creo que... Vale, llegamos al checkpoint. Nada, nada. Sí que iba bien. Sí que iba bien. Fíjate el checkpoint, por favor. Gracias. Al igual, vamos al río gordo, ¿eh? Vale, creo que estamos saliendo del bosque este denso, ¿eh? Estamos saliendo del bosquecito feo. Perfecto. Huelo la libertad. Venga, dale, dale, dale. Dale, pececín. Había pillado cariño, ¿eh? Y ahora ya... Es que una vez lo liberas, es como... Te alegras por él, pero ya no lo puedes manejar más. A no ser que repitas un nivel. Pero David, le estaba pillando cariño, ¿eh? Podrían sacar tranquilamente una parte 2. Hay un humano allí, ¿eh? Me va a pescar el humano y me va a devolver a casa. Hay un humano. Verás. Aunque al igual me lleva al pueblo el humano. Y estoy más cerca del agua. Puede ser, ¿eh? Voy para allá. A ver si es que tengo que pillar el anzuelo. Hay un anzuelo, ¿eh? Me huele a que me tengo que parar en el anzuelo. A ver, ¿qué pasa? Espérate, creo que lo he entendido. Si dejo... Si no toco nada... No me digas qué es esto. O sea, si no toco nada, no pasa nada. A la que me empiezo a mover... Vale. Qué chorrada, de verdad. Qué tontería. O sea, no hay que tocar nada. Si tú no tocas nada, como se... Que se repara la caña. Entiendo. Opec Globo, por si acaso. A ver qué pasa. Hola. ¿Qué tal? Cuidado, no te pinches. ¿Qué era que hacerme? ¿Me vuelvo pequeñito? ¿Qué hago? ¿Vale? ¿Ya está? ¿Vale? ¿Me ha pescado? Ok. ¿Y a dónde nos lleva? Mira, nos lleva más cerquita. Pues nos ha dado aquí un gran adelanto. Porque hemos llegado al lago. Del lago nos ha llevado al pueblo. Y ahora por el pueblo ya sí que podremos llegar al mar, ¿no? Lo que va a estar complicado moverse. Veo una discoteca. Esto va a ser tremendo. Discoteca, ¿eh? Pescado en la discoteca. Lo veo. Ah, estoy en un club nocturno. Entiendo. Nos han llevado directamente a un club nocturno. Mira, mira a los humanos. Bien felices bailando, ¿eh? Qué bien. Eh, ¿cómo escapamos de aquí? Tiene que haber alguna manera. Tiene que haber alguna manera. Tiene que haber algún escape. Por la rendija. Al igual puedo romper la rendija si me hago bola. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo sabía. Lo sabía. Pero es que con las luces casi ni se ve. Con las luces casi ni se ve. Vale, pero ¿de aquí a dónde voy? ¿Al cubata de alguien? ¿A dónde voy luego? Espérate. Esto es la risa. Esto es la risa. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Por aquí? A algún sitio llegaremos, ¿eh? ¿Al váter? Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Alguien me puede dar una patada y llevarme al váter? Va a estar difícil porque no veo a dónde ir. Cubo de la fregona. Visualizado. Cubo de la fregona visualizado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, y ahora ya sí que podemos llegar al cubo de... Me cago en... Vale, vale, vale. Vale, vale. Tranquilito. 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 Venga, bien, 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 bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bárreme! ¿Por qué? Vaya manqueada en un momento. Salimos. Perfecto. Vale, hasta aquí todo bien. ¿Y ahora? Cuidado, Máximo. Cuidado. Vale, bien. Y ahora nos llevamos el cubo de este buen hombre para allá, para el checkpoint. Lo tenemos. Cuidado que nos pueden dar una patada. ¡Me cago, güey! ¡Me cago! Llegas. Llegas al checkpoint. Llegas al checkpoint. Perfecto. 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 Tranquilo. No pasa nada. A ver. Si voy con... Vale. Vale. Cuidado. Cuidado. Cuidado que te sales. Cuidado que te sales. Bien. Vas 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 bien. Tranquilito. 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 Última escalera. Última escalera. Eres un 4x4, monstruo. Última escalera. Bien. 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 No. No. Uf. 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 He temido por mi vida. Claro, ahora que no me den una patada bailando. Vaya pasito de baile más guapo. Vale. Hay que esperarse. Hay que esperarse. Vuelve. Vete para la izquierda. Perfecto. Vaya pasito. Se está marcando en el pasillo. Corre. Yo creo que me da. Yo creo que me da. No sé por qué. Yo creo que me da. No sé por qué. Yo creo que me da. Porque no tienen cuidado. Vale. Ese humano. Ese humano va a tener cuidado. ¿Verdad? Ha ido por mí. Ha ido directamente a por mí. Llegamos. Ni de coña. Está muy lejos. Está muy lejos. Está muy lejos. Ni de coña. Ni de coña. Creo que sí. Espérate. Espérate. Hemos llegado. Vamos. Esto es alegría y lo demás es tontería. No me digas que me tengo que tirar otra vez por las escaleras. Tiene pinta. Metele velocidad. Metele velocidad. Mete. Señora. 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 Señora, por favor. No me mené el culo así. Gracias. Señora. 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 También te digo. No se está dando prisa. No se está dando nada de prisa el pescado. Estos no se van a mover ahora random, ¿no? ¿Me van a dar una patada? Gracias. Llegamos. 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 ¿Cómo me meto en el vaso? Ni de coña. Ni de coña. Pero luego no me voy a poder mover, ¿no? Es imposible. Bueno, me ha contado. Me muero, pero me ha contado. Vale, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Podemos arrastrar el vaso. Más o menos. ¿Me meto por aquí? Ahí está. Madre, madre. El cubat andante. Me voy a emborrachar, tú. Ya sabes, ¿qué lleva este vaso? A ver por dónde salimos, ¿eh? Fuerte presión de viento. Vale, modo pet globo. Ok, 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 ok. Y ahora para allá. Ahora por dónde. Ahora para allá. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no podía ir para allá? Vale, esto me tira para arriba. Sí, modo globo. Vale, sal de aquí. Sal de aquí que te mueres. Sal de aquí que te mueres. Vale, checkpoint. Perfecto. Estamos en otra pecera. Perfecto. Justo lo que yo quería. Meterme en otra pecera. Ahora qué. Tremendo juego, tú. Los peces estos de aquí van un poco opuestos, ¿eh? A saber lo que les han echado en la pecera a los pobres. Hay que llegar a aquella pecera de allí ahora. Claro, pero ¿por dónde? Ni de coña de un salto llego ahí, ¿eh? Ni de coña de un salto creo que puedo llegar ahí. Y esto lo podré romper. Esta es la mesa del director. Del jefe de la discoteca. Tiene que haber alguna manera, ¿eh? Me hago grande. Vale, ahí está. Ahí está. ¿Cómo llego a la pecera? ¿Tendré que usar el de esto rosa como de trampolín? Ni de coña. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Ni de coña no. Pues sí. Vale, ¿y ahora qué? Vale, ahora por ahí llegar a la otra pecera es rápido y fácil. Vale, 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 vale. Vale, bien, bien. Bien. Ahora hay que usar esto de trampolín. Para llegar a la mesa, que no sé qué hay en la mesa. A ver. Vale, bota. Bien. Vale, bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No tiene sentido. ¿Y ahora qué? No lo comprendo. ¿A dónde quiere que vaya? Creo que a la otra pecera, ¿no? Tendría sentido. Hay un checkpoint ahí, ¿eh? Igualmente. Tenemos checkpoint, gente. Esto está mal diseñado, ¿eh? No puede ser que no llegue. No puede ser que no llegue. Vale, 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 vale. ¡Wow! Guapísimo, ¿no? Espérate que esto ahora, si me caigo aquí, se rompe. La alfombra está como acolchadita, creo. Comprobamos. Textura de la alfombra acolchada. Perfecto. ¿Y ahora dónde hay que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Creo que he visto un pasillito. Espérate. ¿Dónde estaba? ¿Allí? Ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. Hay otro conducto. Tenemos un conducto. Por aquí podremos ir. No te rompas, no te rompas. Vas muy rápido. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Bien, tranquilito. Claro, ¿se puede romper contra la pared si voy muy rápido? Pero que no, la verdad. Muy bien. Ahora por aquí. Bien, bien. Respirando. Respirando agua. ¿Estamos fuera? No estamos fuera. Quiero irme ya de la discoteca, la verdad. No me molan. No me molan las discotecas. No puedo salir, ¿eh? No me digas que se ha bugueado aquí. Espérate. Espérate que se ven en risas, ¿eh? Se ven en risas. Vale, hemos pasado. No sé cómo, pero hemos pasado. Vale. Y ahora me imagino, ¿eh? Cuidado, cuidado. Me imagino que es por aquí. Quiero pensar de que es por aquí en la parte de arriba del DJ. Habrá. Vale, veo un checkpoint. Espérate. Yo con pillar ese checkpoint ahora mismo me vale. Vale, esto se estrecha, ¿eh? Esto se estrecha, esto se estrecha. Bien, bien, bien. Buena frenada. Buena frenada. Me tiro en la cabeza de alguien. Les jodo la fiesta y me tiro en la mesa del DJ. Señor agente, yo no he tocado nada. Y se ha roto. No he tocado nada. Se rompe si tocamos el hierro. Me ha quedado claro. Lo que no me ha quedado claro, ¿a dónde tengo que ir? El pan no lo voy a pillar. Ha empezado. Le podría haber caído en la cabeza de alguien y con suerte viene la ambulancia y me rescata. Hay una parte aquí que si os fijáis está rota que hay que ir por la derecha. Luego girar a la izquierda. Veo el checkpoint, veo el checkpoint, veo el checkpoint, veo el checkpoint. Veo el checkpoint. Está allí, está allí, está allí. Llego, llego, llego. Llego, llego, llego. No llego, no llego. ¿Llego? ¿Llego? He llegado, he llegado, he llegado, he llegado. ¡Vamos! ¡Vamos! No me he tenido ni que meter en la fregona, ¿eh? Nada, está muy hackeado. El petglobo tiene un buen hack. ¿Ahora qué? Ahora aquí, ¿qué crack? Es que hay como una escalerita hacia arriba, pero no comprendo el mecanismo. ¿Me tengo que meter aquí en medio de la party? Vale, si yo voy por aquí en medio... Cuidado, 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 cuidado. Ahora para allá. Vale, 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 vale. Gente, tranquilitos. Tiene pinta de ser por aquí, no sé por qué. Tiene pinta. Y ese pasecito... Esos zapatos los tengo, ¿eh? Esos zapatos están chulos, los tengo en casa. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Encima la música no ayuda, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso. La música me está poniendo muy nervioso. Cuidado que hay pasos prohibidos, ¿eh? Hay pasos aquí de la gente prohibidos, ¿eh? Hay pasos prohibidos, ¿eh? Pasecito prohibido. Bajada hasta abajo. Cuidado este que me pega patada, ¿eh? Vale, 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 vale. Veo ahí a alguien haciendo el pollo, ¿eh? Veo a alguien haciendo el pollo. Hay dos personas haciendo el pollo. Hay tres, cuatro, cinco... Hay varias personas haciendo el pollo en la sala. Vale, hay que meterse justo... Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Ahí, ahora, ahora después de este. Después de este. Después de este. Detrás, 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 detrás. No, no, pero un poquito más rápido. Veo el checkpoint. Nada, nada, se puede, se puede, se puede. Vale, baños. ¿De chicos o de chicas? Ahora, si me tiran al váter... Al igual llego... ¡Madrid! ¡Chad! 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 ¡Uy! No me siento... ...bueno. ¿Dónde están... Estoy flipando en colores. Controlo al humano. Controlo al humano borracho. He acabado en el vaso de alguien con una animación guapísima y ahora puedo controlar a este humano. Pero ¿cómo va el mecanismo? No estoy... No estoy entendiendo... Madre, 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 madre. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo cómo va esto. No lo comprendo. Vale, vale. Vale, vale. Greg, ¿quién era Greg? Greg sabemos quién es. Greg no es el panadero. Greg sale al principio, ¿eh? Madre, 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 madre. Creo que estoy entendiendo... Creo que estoy entendiendo el manejo de Greg, ¿eh? Creo que estoy comprendiendo el manejo. Me deja pasar. ¡Hostia, hostia! Vale, nos ha echado. Nos ha echado. Pero ¿ahora dónde voy? ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora dónde voy? Espérate, es que esto es una liada, ¿eh? Polar al borracho de Greg es una liada. Vale, déjame pasar que por aquí pasas. Es que por aquí pasas. Lo que no sé por qué no quiere pasar. Vale, vale. Vale, vale. Aquí hay hueco, ¿eh? ¡Aquí hay hueco! ¡Greg! ¡Aquí hay hueco, Greg! Escoteca. Espérate, ¿eh? Espérate, que creo que hay que dar la vuelta por toda la discoteca. Así que tengo que ir con cuidado. Vale, vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien. Greg, vas bien. Vas bien, vas bien, Greg. Vas bien, vas bien. Vas muy bien. Vas muy bien. Escúchame, perfecto. Ahora el corrillo este hay que meterse y hacer el bailecito. Vale, tranquilito. 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 Me da igual. Yo voy a pasar rápido. Voy a pasar rápido. Hay que salir por aquí. ¿Vale? Vamos bien, ¿eh? Vale, si no nos chocamos, creo que nos sube el vómito. Que no sé si sube. Señora, no, no se choque, no se choque. Créeme que yo quiero llegar antes al baño que tú. Créeme que no me gusta nada estar en tu estómago. Cuidado, no des vueltas tontas. No des vueltas tontas. Lo último que queremos ahora es una pota. Lo último que queremos ahora es una pota en el escenario. Métete en el corrillo. Vas bien, vas bien, vas bien. Pero únete, únete. Intenta. Pon de tu parte. Pon de tu parte. Ahí está. Deberíamos llegar. Greg, no te tropieces con el cubo. Greg. Vale, al de chicos, al de chicos, al de chicas. No, al de chicos, al de chicos. Bien, llegamos, llegamos. No sé cómo, ¿eh? No sé cómo llegamos. No sé cómo llegamos aún. Llegamos, llegamos. Métete. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Baño libre? ¿Baño libre? ¿Algún baño libre? ¿El último? El último siempre está libre. El último siempre está libre. Vale. Vomita. Vomita aquí. Vomita aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto, Greg. Perfecto. Perfecto. Nos vamos de aquí. Perfecto. Greg, ya te digo yo que es el último día en el que sale de fiesta, ¿eh? Después de esta experiencia tan chunga, el último día en que sale. Espérate que me muero. Va, que me queda nada ya para salir de aquí. Quiero salir de las alcantarillas. Sigue escuchando la discoteca. Estamos cerca. Lo presiento, ¿eh? Lo presiento. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Ahora me imagino que hay que meterse por ahí, por el tubo. Vale. Facilito. Seguimos rodando. Ok. Vale. Aquí hay que ir como esquivando. Esto me da vida. Me da vidilla. Vale. Ya aquí que... Vale. Bien. 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 Perfecto. Perfecto. No pasa nada. Bien. Vas 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 bien. Por el medio. Vale. 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 Lo tenemos. El océano. El océano, gente. Somos libres. Somos libres. A ver la animación. Ya está. Hemos liberado a Waldo. He puesto a Waldo. Lo he decidido al final del capítulo. Waldo. Tenemos a Nemo. Tenemos a Waldo. Nos faltan dos. Mira qué bonitos. El reencuentro. Ya no estarás solo. Nemo. Ya no estarás solo. Ahí está. Mira, mira, mira. Qué precioso. Es hasta emotivo, eh. Es hasta bonito. Me he enamorado. Me he enamorado del juego. Le da mil patadas a la peli de buscando a Nemo, eh. Se están pinchando ahí. ¿Tiburón? No, no. Ni de coña. Ah, les falta a los otros amigos. ¿Te imaginas que al final del juego es bien un tiburón y se los come? ¿Cómo vamos a hacer la...? Hay que seguir haciendo la señal, eh. Mira, ahora este. Ahora va este. Mira, mira qué bonito. Ah, qué guapo, tú. Qué guapo el tema de la animación esta. Para hacer la señal. Pues nada. Waldo liberado. En el próximo capítulo no sé a quién vamos a liberar. Pero vamos a liberar a otro prometido. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, recomendarle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Adiós. Adiós.